Los europeos que no vinieron, algunos puedo entender el motivo, porque están con un nuevo técnico, porque están tratando de ganarse un lugar en sus clubes, porque la exigencia es mayor, pero que no está en las mismas Raúl Alonso Jiménez, por ejemplo, con un equipo recién ascendido, en un nuevo club, y él sí forma parte de la convocatoria. No estoy seguro si todos habrán estado ausentes por el mismo motivo, porque sí creo que algunos dijeron, a ver, a esta no me llames, y eso no se me hace... No se ha aclarado ese punto, no sé si se negaron algunos a venir, o si la idea era presentar una plantilla rejuvenecida, con incrustaciones como la de Guillermo Ochoa o Raúl Jiménez, porque la mayoría de los que están en la convocatoria son jóvenes, no sé cuál sería la idea. Si alguien se negó, quien haya sido, me parece mal. Si alguno se hubiera negado, me parece claro que estuvo mal, porque la selección tiene que ser algo muy importante, aunque claro, este partido o estos dos partidos no son tan trascendentes para el equipo mexicano. No sé cuál haya sido la idea del Tuca Ferretti, pero también creo que si alguno se negó, puede ser que el Tuca lo anote en su mente, lo registre y quizá, no sé qué tanto lo quiera convocar en el futuro. Si es que se queda como técnico en la selección nacional. Sí, qué tanto futuro hay de ese técnico también, ¿no? Sí, claro. Habla polémica siempre va a haber en la selección nacional. Siempre, ¿no? Que si te llamaron y no quisiste venir, que quizás en otros países no se le da tanta importancia. Sucedió con Cristiano Ronaldo, que dijo, yo no voy, me quiero adaptar a la Juventus. Ahora, Cristiano Ronaldo es punto y aparte. Se lo ha ganado, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero como no sabemos tanto si los llamaron y no quisieron venir o si no los llamaron, yo me abocaría a hablar de los que están y de que son chavos. No hay que ir tan deprisa en el sentido de que la nueva generación y con mucho futuro igualar a la generación que ya pasó, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Pero aún... Sí. Lo que son grandes jugadores, Ciro, yo creo que con mucho futuro, sí, pero la generación que pasó, aunque no haya conseguido algo distinto, son chavos que todos estaban en Europa y chavos que ganaron una medalla de oro, chavos que ganaron algunos medalla, perdón, el Campeonato Mundial Infantil. O sea, es una generación que esperanzadora, pero no la podemos comparar todavía con la pasada, ¿eh? Pero a ver, si esta generación llega a cuartos de final de un mundial, aunque no gane medalla olímpica, etc., pues habrá superado lo hecho por la anterior. Claro. Ah, sí, claro. Sí, nada más. No, 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 exactamente. Porque a fin de cuentas, en la máxima escena, esa generación se quedó igual que... Pero yo hablo de los hechos, eso no lo sabemos. Lo que vaya a pasar en cuatro años y medio en Qatar no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que la generación que parece que va de salida sí ganó un mundial infantil, como nunca había sucedido antes, ganó una medalla de oro olímpica como no había sucedido antes y todos jugaban en Europa. A esta generación le queda el listón muy alto, ¿eh? Muy alto. Hay que ver si la supera. Ahora, si llegan a una semifinal o llegan a cuartos de final, se ha superado. De esa generación, de la que yo también esperaba un poco más, se terminó quedando igual que todas las anteriores, en la Copa del Mundo. Sí, pero la generación, no solamente la Copa del Mundo. Yo hablo en el universo que tiene un futbolista en cuanto a torneos y eventos. Medalla de oro olímpica. Jugar en Europa. Sí, sí, sí. Dos mundiales o tres mundiales algunos de ellos y sí en octavos de final. Estoy de acuerdo. Pero como jugadores, como jugadores, ¿haber igual a esa generación? Sí, pero yo creo que en el mundial terminan quedándose igual, ¿no? Finalmente. ¿Tú qué opinas? Parece que el mundial de Brasil fue igual a todos los demás. Por ejemplo. Igual. No, no, no. Yo creo que daba para más. Más completo que el anterior. Para mí sí. Claro. El de Brasil fue... Más redondo que el de Rusia. No, no, pero además... De la selección mexicana. Y mejor que el de Sudáfrica, y mejor que el de Alemania. Sí, sí, sí. Fue un muy buen papel. Y mejor que el de Corea y el Japón, ¿no? Sí. Eso es a lo que me refiero. Yo creo que es muy pronto para hablar de esta nueva generación. Están apenas varios de ellos en formación. Hace ocho años. Hay seis que están por primera vez en la selección mexicana. Son jugadores... Inverbes. Inverbes. Es decir, no tienen barba todavía algunos de ellos. Y acaso algunas púas espaciadas en los rostros de estos jóvenes jugadores de la selección mexicana. Pero creo que sí tienen varios de ellos madera buena. Un Alvarado, un Lainez, por mencionar solamente a dos. Jonathan González. Pero, claro que la anterior ha sido muy buena. Aunque, lamentablemente, tampoco dio ese gran salto de calidad que todos esperábamos en el Campeonato Mundial. Digo, estos futbolistas de los que tú hablas tienen talento. Por supuesto que lo tienen. Mucho, mucho talento. Y en muchos casos... En muchos casos... Hoy hablan de Marcel Ruiz. Bueno, a Marcel Ruiz lo llevaron para cubrir la regla 20-11. A Alvarado también lo llevaron a Cruz Azul para cubrir con esa necesidad. Y entonces, ves semejante talento. Y ahora, ¿quién lo baja de la titularidad, no? Entonces, sí creo que esa regla ayuda. El talento ahí está. Que necesita minutos, consolidación, oportunidades. Y en su momento guardado también, ¿eh? Por supuesto. Y la Jun. Y la Jun. Ejemplos hay varios. Una regla, Ciro. Es un contrapeso necesario a tantos extranjeros. Que no complace a técnicos como el propio Tuca Ferretti. Ajá. O a Víctor Manuel Bucetich, con el que hablábamos la noche de lunes. Yo los entiendo. Porque el talento tiene que terminar imponiéndose. Pero esa primera oportunidad sí te la da esta regla. Y entonces el talento de la mano ayudará a la consolidación. Una cosa es el debut. Otra cosa es mantenerte. Vamos a escucharlos. ¿Algunos de estos jugadores? No, pues es una persona que, claro, te corrige los errores. Pero también te enseña mucho. Y nos está ayudando con pequeñas cosas que, como dije hace rato, te ayudan a sacar una gran ventaja. Y para mí, pues trabaja muy bien con nosotros. Y nos ayuda mucho en estos pocos días. Hemos aprendido muchísimas cosas. Es una persona que enseña muy bien. Yo siento que siempre va a ser importante que haya jugadores de experiencia. como si bien lo fue Rafa Márquez en el Mundial pasado. Y bueno, ahora, ahorita está Memo, que es de los jugadores que son referentes aquí en la selección. Y yo creo que sí es importante que haya varios jugadores de experiencia. Así, pues nos transmiten, nos transmiten muchas cosas. Y bueno, también nos hacen pensar siempre que seamos ganadores. Ahora el de más experiencia es Guillermo Ochoa. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en hacer un grupo, un equipo. Y bueno, creo que todos podemos aportar algo a la selección. Y bueno, hay que aprovechar nosotros esta gran oportunidad. Y seguir aprendiendo de grandes jugadores. El ídolo de la nueva generación, Guillermo Ochoa, bueno, ustedes me dirán, tiene todo el crédito, ha jugado mundiales, ha sido, para mi gusto, el mejor futbolista de la selección nacional mexicana en las últimas dos copas del mundo, tanto en Brasil como en la anterior. 97 partidos disputados. Y ahora que se presenta este movimiento buscando nuevas generaciones, no aparece ni corona ni talavera, a los que yo creo que ya los va a tomar muy veteranos el siguiente proceso mundialista. No hacía Ochoa que todavía puede mantener un buen rendimiento. Y sí creo que en ciertos sentidos puede convertirse en un líder positivo, porque también ha habido líderes negativos en selección nacional. Ochoa creo que puede serlo. En ese ímpetu, en ese aferrarse a su sueño de jugar en Europa, así sea con equipos de no tanto renombre, en vez de caer en una zona de confort, que bien podría estar siendo capitán e ídolo de la América, por ejemplo. Además le ayuda a que la posición de portero tradicionalmente es más longeva que otras posiciones de campo, aunque dice Federico Vilar que el portero también es un jugador de campo, pero bueno, eso habría que discutirlo en otro programa, porque es un tema interesante. Ochoa que de repente, antes de los mundiales, se escucha voces contrarias a su forma de atajar, pero que se acaba por convertir en el titular de la selección mexicana tanto en Brasil como en Rusia, haciendo un excelente campeonato mundial. Ocho mil quinientos minutos con la selección mexicana de todo un referente contemporáneo de la selección nacional. Sí, de acuerdo. Creo que su espectacular actuación en las Copas del Mundo donde ha participado, tanto en Brasil como en Rusia, no se han reflejado en los equipos en los que ha jugado. Y ahí sí tiene que ver un tema, me parece, de los representantes, porque para como jugó en Brasil y para como jugó en Rusia, sí esperabas un salto, ¿no? Un salto de calidad, una distinción, de alguna manera, a esas buenas copas del mundo. Y no, no ha sido así. Ahora, personalidad tiene, una mentalidad a prueba de todo, porque al final termina yendo a Europa y se queda en Europa. Es decir, no, no, eso no está en tela de juicio. Que puede llegar a otra Copa del Mundo y quizás a dos más, también Dinosov jugó un mundial y fue campeón del mundo a los 40 años. Entonces, y es un tipo profesional, sí podría ser, es un referente de la selección nacional, no tengo duda al respecto, ¿no? Sí, además de estas características tan propias del alcance, de la capacidad de reacción, atajador, atajador es muy bueno, no salidor, yo siento que hay jugadas donde pensaría desde afuera que tendría que salir más. Pero bueno, es un estilo muy definido por parte de Guillermo Ochoa, que tuvo quizás su punto más alto hasta el momento en aquel partido contra Brasil, en el Campeonato Mundial de Brasil, justamente donde hizo atajadas extraordinarias en aquel partido que parecía marcar un nuevo rumbo, que sin embargo no ha tenido en este tiempo, en ese salto, en esa catapulta que pudieron esperar para llegar a clubes más importantes por parte del jalisciense. Con Alemania en el Mundial también me pareció espectacular, en el inicio del Mundial. Y yo soy de los que piensa que cuando estás en un equipo en donde recibes tantos goles en toda la temporada, y has estado en equipos en donde recibes tantos goles, porque le pasó en Francia, le pasa en España y le pasa en Bélgica. Llega un momento en donde te va a tocar que partido a partido te metan dos o tres goles como también pasó en la Copa del Mundo y ojalá que no se me tome mal porque no es una crítica. Es un concepto, me parece. Estás habituado a recibir goles partido a partido, semana a semana, y llega la Copa del Mundo y yo decía, es que está acostumbrado a que le hagan dos o tres o cuatro goles por partido. Y bueno, al final, Suecia termina siendo tres. Entonces, claro, ahora, este liderazgo, yo siento que la posición del portero, el portero es un líder por naturaleza y tiene que tener esa personalidad y ese don de mando. A la pregunta que se formula en la pantalla, yo creo que Ochoa tiene características para ser un líder en el futuro con la selección mexicana, sobre todo considerando que jugadores como Rafael Márquez, Oribe Peralta, Andrés Guardado, van de salida. No hay tantos jugadores veteranos de experiencia y con características de auténticos líderes en la selección mexicana, de tal manera que pienso que Ochoa sí puede reunir esas condiciones para ser de aquí en adelante el gran líder de la selección mexicana. No abundan líderes en el futuro mexicano. No abundan, no abundan. Para nada, ¿eh? No es una característica del futbolista mexicano. El liderazgo, Paco, me parece va de acuerdo, también de la mano de la personalidad. Sí. Que tampoco hay personalidades deslumbrantes o arrolladoras en la selección mexicana a últimas fechas como había antes. Me parece que un Hugo Sánchez, un Cuauhtémoc Blanco, un Tomás Boy, eran jugadores con más personalidad que algunos de los que hoy son referentes de la selección mexicana. El mismo Claudio Suárez, Claudio Suárez. Que no era un tipo tan extrovertido, su sola presencia Sí, claro. ya te contagiaba, ¿no? El liderazgo, su profesionalismo, su ubicación y quizás con una voz, ¿no? Una palabra te ayudaba mucho durante un partido. Claudio Suárez, era su manera de ser líder. Sin ser un tipo extrovertido, como podría ser, por ejemplo, Carles Puyol, ¿no? Que era otro tipo de liderazgo. Siempre necesitas a alguien con experiencia que asuma ese rol. Estos jovencitos que están ahora reportándose a la selección nacional no lo son todavía ni siquiera en sus clubes. Primer paso que lo seas en tu club, que te consolides y entonces que puedas hacerlo a nivel de selección. Solamente algo breve en relación a Guillermo Ochoa. Tiene 33 años de edad, va a alcanzar a llegar todavía en buena edad al siguiente mundial. Talavera tiene casi 36, está a días de cumplir 36 de edad, le va a tomar de 40 el mundial. Corona, 36 de edad, le va a tomar también de 40. Al que va a tomar en su punto todavía es a Ochoa. Hugo González, Gibran Lajud, son los de la nueva generación. Veremos qué tanta competencia le pueden dar a Guillermo Ochoa. Vámonos a...